Música Entra el Señor En una luna blanca Y en sus manos O sea, luna blanca Para secar Porque ahora ha llegado Pues la riestra en la tierra La luna ya está Entra el Señor Como un ladrón De lo que Y en los cielos Como un fuego Pasará Y en los cielos Mirar a la estrella Se esconden De la vida del corredor De aquel que dentro no está Pasará Pasará Vosotros Los que Tendréis Y hoy El amor Hacerá Un sol De justicia Y saltar Y saltaréis Como paseo en la panada Por la potencia De la presencia Del Espíritu De Dios Pasará Vosotros Los que Tendréis Y romper De la Morada Nacerá Nacerá El sol De justicia Y saltaréis Como paseo en la panada Por la potencia Del Espíritu De Dios Por la Dios Dios Através Tu nombre Pero Señor Y El amor El amor Y El amor El amor Y El amor El amor Y El amor Y El amor Vendrá el Señor, vendrá el oro del Salvador Y del oriente al occidente será Y será visto con todos los portales En el día de la guerra de Tobán Vendrá el Señor, vendrá la guerra Y por la isla, huirá de su lugar Y los impíos van a dar como las tropas Serán quemados, vacilar y llorar Más a vosotros, los que perdéis mi hombre En la morada, caserán son de justicia Más a vosotros, los que perdéis mi hombre Y salta es como besero en la morada Más a vosotros, los que perdéis mi hombre En la morada, caserán son de justicia Y salta es como besero en la morada Y salta es como besero en la morada Y salta es como besero en la morada Más a vosotros Más a vosotros Los que teméis Más a vosotros De la morada Nacerá Sol de justicia Y saltaré Como va a ser La parada Por la potencia Del espíritu Más a vosotros 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 ¡Ey, yo! Quieres servir de orgullo y pasión Es solo el poder, el libre soy Quiero vencer con la muerte y gración Es solo el poder, el Jesús Hay poder, el poder, si no hay poder El Jesús que murió el Jesucristo Hay poder, el poder, si no hay poder En la sangre que no hay poder Hay poder, el poder, si no hay poder En el sur, que murió en el sucio, al poder poner, Señor, al poder, en la sangre que encarnió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder, en mi Jesús, que murió en el sucio, al poder poner, Señor, al poder poner, Señor, al poder poner, Señor, al poder poner, Señor, al poder poner. En el sur, que murió en el sucio, al poder poner, Señor, al poder poner, Señor, al poder poner. En el sur, que murió en el sucio, al poder poner, Señor, al poder poner, Señor, al poder poner, Señor, al poder poner, en la sangre que encarnió. Hoy no te alabo, eres lo único de mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Yo anhelo más de ti, de tu presencia Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Lo que por eso se hará sentir sobre mi vida Que se enteran sobre mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya Oh aleluya, oh aleluya Que se enteran sobre mi vida Mi corazón te necesito a Dios para mi vida Vuelta al cielo, se ha mirado Y un viejo beso se hará sentir sobre mí Señor Era un señor Glorifiquemos al Señor Glorifiquemos al Señor Que podamos alabarle con todo nuestro corazón al Señor Porque eres grande, eres bueno, eres bondadoso Vamos a pasar la oración, queridos hermanos Vamos a orar al Señor Amén No olvidándose de las peticiones que están adelante de la presencia del Señor Amén Así que vamos a estar orando Y le voy a pedir a nuestra hermana Marión que nos sea levantando esta oración, ¿Ve? Amén Oramos al Señor Glorifiquemos al Señor Amén Bajo su sala Así nos reúnes a nosotros Señor Señor Delante de tu trono Delante de tu presencia Pues te adoramos en esta hora Señor Te glorificamos Y te exaltamos en esta hora Señor Dios mío, gracias por darnos vida Por darnos salud Gracias por darnos Señor Señor Poder estar cobijado bajo el talero Señor amado Para adorarte Para glorificarte Para exaltarte Para rendirte toda gloria en esta tarde Señor amado Bendice nuestras vidas Permite que Señor Podamos gozarnos de tu presencia Permite que podamos deleitarnos delante de ti Oh Señor Tu palabra dice que nos acerquemos al trono de la gracia Con tu presencia, con tu espíritu Para bendecir nuestras almas Para bendecir nuestros corazones Bendícenos Señor Señor en esta hora Tomes control Y tomes dominio de este servicio Que tu gracia nos acompañe Que tu espíritu Este con nosotros Gracias Padre Santo Por la oportunidad Que nos da de poder reunirnos Delante de tu presencia Tu palabra dice Aunque hubieren dos o tres congregados en tu nombre Tú estarías en medio Señor amado Gracias por la oportunidad De estar a tu presencia Sabemos Padre Que hay un clamor Que está delante de ti Señor Señor Oh Dios mío Hay un clamor delante de tu presencia Dios mío Hay peticiones que están a tus plantas Dios mío Y tú las conoces Porque Señor amado Tú conoces todas las cosas Aun tus palabras dicen que Oh Dios mío Si nosotros abrimos nuestra boca Tú ya sabes de cuál es nuestra necesidad Y en esta tarde Señor Aquí estamos delante de tus plantas Aquí estamos delante de tu trono Para pedirte Suplicarte Rogarte Señor Pues tu palabra lo dice El que pide recibe El que busca y aquel que toca Se le abrirá Padre Santo Yo te pido misericordia Dios mío Por nuestras vidas Perdona nuestra falta Dios eterno Nuestros pensamientos Señor amado Nuestras intenciones Pues todos los conoces Dios mío Perdona nuestros pecados Delante de tu Padre A ti te rendimos gloria Y alabanza Señor Gracias por la oportunidad De reunirnos a tu presencia Señor De reunirnos delante de tu presencia Gracias Cordero Santo Tu bendición sea con nosotros Señor A ti la gloria Amado Si Señor Amén 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 Los hermanos que están en este cuaderno, Señor, tú las conoces, Padre, y tú sabes, Señor, al tiempo tuyo cómo responderán cada una de ellas, Señor. En esta tarde, Dios, ayuda a mis hermanos que no han llegado, Señor, fortalecenos, Señor amado, ayúdanos, Señor, para que tengan años, para que puedan seguirme. Y Dios, ayuda también a mi hermana que está percibiendo este servicio, Padre amado, como el que ha dado tu palabra, Señor. Todo esto te lo dejamos en tu mano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué va a enseñar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por siempre. Vamos a pasar a leer el devocional. A ver, Señor. Busquen el Salmo, Salmo treinta y siete. Dios del Señor. En Salmos treinta y siete. Dios bendiga a nuestros hermanos que ya empezaron a conectarse en esta tarde, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para cada uno de ellos, amén. Ánimo, fuerza del Señor. Si tú estás decaído, no tienes fuerza, entrega de tu carga al Señor, porque Él es el único que te puede dar la fuerza para seguir adelante. Amén. Amén. Si estás enfermo, también pide al Señor, porque Él es un Dios que sana el que está enfermo, amén. El que restaura. Gloria al Señor. Salmo treinta y siete. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Habímosle contado. Vamos a leer esto en mi devocional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como las hierbas verdes se secarán. Confía en Jehová y hacen bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Solo confía en el Señor, y si tienes alguna bendición delante de Él, solo espera en Él. Amén. Amén. Porque el tiempo no es de nosotros, sino que es el tiempo de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cantamos al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que ahí vinieron. Mi mayor. Más en el sol. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro Señor. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya el sol. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Mereza, sin que haya la gloria, que duran ansiosos, lo harán perderán. Y no venido, no es procesado el Espíritu, y ese monte se no te da, 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 no es procesado el Espíritu. Ahora mismo, ahora mismo, yo te pido que rompa la cadera, que se abra la puerta del cielo, mi libertad, mi alma se allena, que se abra la puerta del cielo, mi libertad, mi alma se allena. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo te pido que rompa la cadera, que se abra la puerta del cielo, mi libertad, mi alma se allena. Ahora mismo, yo te pido que rompa la cadera, que se abra la puerta del cielo, mi libertad, mi alma se allena. Ahora mismo, yo te pido que rompa la cadera, que se abra 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 la cadera. Ahora mismo, yo te pido que rompa la cadera, que se abra la cadera, que se abra la cadera, que se abra la cadera. Porque la gloria es la paz de la fe Porque el Jehová es ancho en su camino Porque el Jehová es ancho en su camino A su vida debe pasar a ti Porque el Jehová es ancho en su camino Porque el Jehová es ancho en su camino A su vida debe pasar a ti Si me preguntan por qué hablo al Señor Yo le respondo de la fe Si me preguntan por qué hablo al Señor Yo le respondo de la fe Porque el Jehová es ancho en su camino Porque el Jehová es ancho en su camino No hay que olvidarme Tal que yo morré Por tanto que yo pensé Que mi vida ya no Podría seguir En el futuro viento Pero yo odio Que te diste en tu lado Que allí te sacaste Y es por eso que yo En mi vida nace Tu canto A ver, a ver Y yo me canto mi mano Gloria a Dios Yo levanto mi mano Gloria a Dios Yo levanto mi mano Levanto mi mano Y digo yo ¡Milo fuerte! ¡Canta! Y yo levanto mi mano Gloria a Dios Yo levanto mi mano Gloria a Dios Yo levanto mi mano Levanto mi mano No puedo olvidarme de tanto eterno, no me sanaste, no puedo olvidarme de tanto triste, me consola fe. ¡Viva! Y yo fui yo, aquella lluvia que el mundo nos da, y es por eso que yo en mi vida nacer, buscar todo el mundo. ¡Viva! Y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano. ¡Viva! Y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios, y yo levanto mi mano, y gloria a Dios. Me sanaste, como en olvidarte de tanto triste que yo sonaste. Me diste con Dios, aquella dulzura en un poco más. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Eres tú, eres tú, mi Jesús. Eres tú, eres tú, mi Jesús. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Y es por eso Dios, en mi tierra nace un canto amor. Le adoro, ahí recién te nació, quiero adorar mi alma, quiero adorar mi corazón, porque como yo le adoro, a ti recién te nació, quiero adorar mi alma, quiero adorar mi corazón, porque como yo le adoro, aquí recién te nació, quiero adorar mi alma, 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 llorar mi alma, quiero adorar mi alma, Staatsanantismo, llorarmi alma,đanimo al amяться, Glorio al Señor, amén, nos refiquemos al Señor, Glorio a Dios, A Wir Graml98! Glorio a Dios para siempre, hermosa la presencia del Señor, amén, gloria Señor vamos a seguir cantando? Amén? Glorio al Señor! низ. Gracias. 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 Aleluia. Y ahora soy feliz. Aleluia. Cantando de su amor. Y de su paz. Aleluia. 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 Amén. 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 No venceré la vida en esta batalla Porque tú me sostienes, tú me harás fuerza para seguir peleando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Amén Vamos a pasar a la ofrenda mi queridos hermanos Amén Dios bendice a la ofrenda ¿Ahora cuándo se va a pasar a la ofrenda? Y lo puedo seguir trabajando en un cavo para este mano Dancame mi hermano ¡Gloria a ellos! Díz temos ¡Gloria a mí! Dízme ¡éstimo! Dios bend a Jesus Yo te naceré con el formón de Unida Que yo te naceré con el formón de Unida Jesús me naceré, me acordó mi vida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No sé lo que está venido pero yo vine a goin' a Dorado No sé lo que está venido, pero yo vine a whackar la gente Aleluya, Aleluya, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy barro que te hará, soy barro que te hará, soy barro que te hará, soy hierro 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 que te hará Amén. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Vamos a pasar entonces la palabra del Señor. Amén. Primero vamos a cantar un cártico de relación. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar un cártico de oración para después estar dejando nuestro hermano José Luis que trae la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 alabando está y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y él me llega con su poder solo quiero adorarle a él y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí él me lleva con su poder solo quiero adorarle a él más allá del horizonte y de las lujes había más allá de las esferas la luna y las estrellas y su gloria y su gloria y su gloria y su gloria cantó a su majestad y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí Él me lleva con su poder solo quiero adorarme a Él y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí Él me lleva con su poder solo quiero adorarme a Él y su gloria está sobre mí y su gloria está sobre mí y su gloria está sobre mí gloria al Señor que Dios nos bendiga hermanos ¿cuántos están contentos por estar en este lugar? amén estamos contentos porque podemos reunirnos como dice la palabra del Señor como las gallinas reúnen sus polluelos amén bajo su sala así Dios es con nosotros siempre nos quiere reunir aleluya en su presencia amén porque no hay nada más lindo que está en la presencia del Señor amén las cosas del mundo son pasajeras pero lo que tenemos nosotros es algo eterno ¿cuánto dicen amén? amén es algo maravilloso algo hermoso que solamente está en que nosotros abramos el corazón a Jesucristo y por supuesto si abrimos el corazón a Jesucristo aleluya aleluya dice la palabra del Señor que Él entrará amén y se dará Él con nosotros y nosotros con Él aleluya y alcanzaremos la vida eterna amén dice la palabra del Señor allí en el Salmo 133 que estemos juntos y en armonía amén y allí Dios envía bendición amén y vida eterna así que Dios nos bendiga estamos muy contentos porque ya de a poco estamos tratando de de avanzar en la obra del Señor han habido turbulencias han habido tormentas tempestades pero en en estas tormentas y en estas turbulencias en estos huracanes bendito sea el Señor allí ha estado la mano de Dios cuando dicen amén allí ha estado Dios para sostenernos en medio de los vientos extraños medios medio raros bendito sea el Señor que nosotros no entendemos ni comprendemos pero aleluya todo está en el control en las manos de Dios cuantos dicen amén todo está en las manos del Señor aún esta obra le pertenece a Dios porque la obra no es del hombre solamente que Dios pone el querer como hacer las cosas en el corazón no es porque se haya ocurrido a este hombre sino porque el Espíritu Santo el que ha intentado poder realizar estas cosas porque servirle al Señor es un agrado hermano porque Dios ha sido bueno bendito sea el Señor bendito sea el Señor gloria al Señor gloria a Dios porque es un agrado poder servirle al Señor es un agrado el poder eh adorar su nombre porque nosotros no éramos nada y no éramos nadie y nadie daba un peso por nosotros nadie aleluya eh nos consideraba nadie nos estimaba aún nos apuntaban con el dedo bendito sea el Señor pero de los vil y de los preciados del mundo aleluya ha escogido Dios cuanto dicen amén Dios te ha escogido a ti Dios me ha escogido a mí aleluya para poder adorarle para exaltar su nombre a ver cuanto levanta su mano hasta ahora dice glorifico a Dios cuanto dicen gloria a Dios a ver gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre dice la palabra el Señor que le anda buscando verdaderos adoradores que adoren el espíritu y en verdad allí estaba Jesús en el pozo de Jacob junto a la samaritana y Jesús le declara una palabra muy profunda eh futurista donde dice aleluya que es una promesa que aleluya ya Dios no estaría en este monte ni en este otro monte ni en Jerusalén sino que estaría aleluya en aquellos que alabarían el espíritu y en verdad que levantaría un pueblo nuevo tú y yo somos la la niña de sus ojos somos el pueblo de Dios adquirido aleluya y llamado a su luz admirable como no adorarle hermano si usted se hace un autoanálisis bendito sea el Señor y se da cuenta que usted no era nada yo no era nada pero Dios de los no es cierto de los vilos de los preciados del mundo Dios escogió para glorificar su nombre santo sea el Señor así que no te sientas menos no te sientas nena sino que bendito sea el Señor Dios te ama y te sigue amando y te sigue amando bendito sea el Señor vamos a ir a la palabra de Dios ¿cuánto han venido hoy palabra de Dios en esta tarde? Amén Jeremías capítulo 20 busque la palabra del Señor Jeremías capítulo 20 gloria al Rey versículo 9 versículo 9 Jeremías 20 versículo 9 y le damos lectura a esta palabra capítulo 20 Jeremías a mi hermano que está por las redes si alguno está conectado Jeremías capítulo 20 versículo 9 y le damos lectura entonces lo encontró me puede confirmar que un amén fuerte hermano la iglesia es una gente es una gente viva amén porque Cristo transformó nuestras vidas amén dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dije no me acordaré más de Él ni hablaré más en su nombre no obstante ¿qué dice? le habla usted a mí en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos que había ¿qué cosa? en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús me inclino delante de tu presencia yo no puedo hablar nada no soy nada no soy nadie el Señor toda la gloria te pertenece a ti en esta hora Padre yo te pido en el nombre de Jesús que me unjas de la mollera hasta las plantas de los pies Señor y pueda ministrar nuestras vidas en esta tarde Señor porque junto a mi hermano Dios mío te necesitamos Dios mío por eso que estamos aquí en esta tarde yo te pido Señor que el Espíritu Santo tome el control y tome el dominio Señor de mi mente de mi corazón de mi espíritu Señor que no sea el hombre que hable sino sea tu Espíritu ministrando en esta tarde Señor bendice nuestra vida por Jesucristo nuestro Salvador Amén llamé glorifiquemos al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para el Señor puede tomar su asiento y no se duerma no se me duerma en una ocasión estaba el apóstol Pablo en un en un lugar alto y estaba instruyendo la palabra del Señor y había un joven que estaba a la orilla de la ventana a la orilla de la pared estaba cabeceando se estaba quedando dormido hermano bendito sea el Señor porque estaban horas aprendiendo de la palabra del Señor estaban escudriñando la palabra como lo estábamos haciendo ayer que estábamos escudriñando la palabra porque la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino podemos tener muchas revelaciones podemos tener muchos sueños pero la brújula es la palabra del Señor la cual nos guía cuando dicen amén es la palabra del Señor bendito sea el nombre del Señor por lo tanto como decía es importante escudriñar la palabra del Señor ayer estábamos estudiando el tema como se llamaba el tema la obediencia que es fundamental importante aleluya obedecer los mandatos de Dios Dios nos llama a obedecer bendito sea el nombre del Señor que Dios nos bendiga hermano amén cuantos están contentos por estar acá en esta tarde amén que rico está en la presencia del Señor amén y poder sentir su caricia su presencia su espíritu y aquí nos encontramos hermano con un hombre que antes que fuere engendrado en el vientre de su madre Dios ya lo había escogido a Jeremías ya lo había separado con un propósito bendito sea el Señor ya yo lo tenía predestinado con un plan con un propósito para servirle lo separaría del resto de la gente del común de la gente bendito sea el nombre del Señor pero este profeta no sabía lo que iba a vivir y lo que iba a pasar por causa del Señor bendito sea el nombre del Señor porque si usted ve la historia de Israel la historia de Israel era un pueblo con tunaz era un pueblo rebelde era un pueblo duro de servir un pueblo duro de corazón Isaías dice aleluya y la palabra del Señor dice aleluya este pueblo de labio me honra más su corazón está lejos de mí porque Dios nos conoce a Dios no nos podemos engañar a Dios no podemos esconder nada porque Él nos conoce dice Jeremías que el corazón engañoso más que todas las cosas el corazón es engañoso hermano porque de dónde vienen los buenos y los malos pensamientos del corazón y ahí se producen los homicidios los adulterios las fornicaciones la inmundicia los enojos las contiendas las disensiones los pleitos los conflictos porque de dónde mandan los buenos los malos pensamientos del corazón y el pueblo de Israel era un pueblo rebelde un pueblo contumado un pueblo difícil hermano cuando Dios siempre quiso enderezar el camino de Israel siempre le dio la oportunidad para que para que Israel se enderezara de sus caminos porque la tendencia de Israel siempre fue levantar altares a dioses paganos a dioses de acera de metal de cera de madera de piedra pero estos dioses tenían ojos pero no veían estos dioses tenían oído pero no escuchaban estos dioses tenían boca y no podían hablar tenían pies tenían piernas pero no podían caminar pero el Dios que tenemos nosotros nos escucha al Señor que tenemos nosotros nos ve el habla y el camina ¿cuánto dicen amén? porque Dios es vivo ¿o no está seguro usted? Dios está vivo Dios es real pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde un pueblo difícil y nosotros somos la Israel espiritual habla el Señor ¿cuánto me ha ido mi palabra al Señor en esta tarde hermanos? amén bendito sea el nombre del Señor y Dios llama al profeta Jeremías con un propósito con un plan para que vaya al pueblo de Israel y vaya y lo direccione porque venía Babilonia porque venía aleluya este pueblo del norte de Siria venía a a llevarlos pero el pueblo de Israel el pueblo de Judá el pueblo de Israel de Jerusalén era un pueblo difícil un pueblo rebelde porque se habían apartado del Señor porque aleluya como dice Isaías haciendo lo bueno hacían ¿qué cosa? lo malo porque el común de la gente todo lo considera como normal hoy en día y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno lo consideran justo lo consideran normal pero ante los ojos de Dios ante la palabra de Dios ante la brújula de Dios aleluya lo que es pecado es pecado lo cuanto dicen amén y nada inmundo entrará en la presencia del Señor y allí estaba el pueblo de Israel difícil duro de corazón ayer estábamos hablando de la obediencia obedecer a Dios obedecer su mandato Jesús dijo aleluya que resumió los 10 mandamientos en dos el primero amarás al Señor tu Dios con todo tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas pero también agrega y dice el segundo mandamiento y amarás al prójimo como a ti mismo y nosotros somos duro de corazón cuando Dios nos invita que tenemos que amarnos los unos a los otros cuando Dios nos invita que tenemos que perdonarnos los unos a los otros aleluya ayer estudiábamos la obediencia nosotros aleluya obedecemos al Padre tenemos un Padre celestial ayer les decía a ustedes ayer tenemos un Padre amoroso un Padre que se preocupa un Padre que está pendiente de nosotros y la palabra del Señor dice el que pide recibe el que busca haya y aquel que toca se le abrirá estamos buscando el rostro de Dios estamos buscando el rostro del Señor la palabra del Señor dice clama a mí y yo te responderé y por causa del Señor Jeremías comenzó a ser perseguido porque Jeremías le decía la verdad a Israel y al rey que dirigía en ese tiempo y le decía la verdad que tenían que a la idea someterse a los babilonios y no iban a ser muertos pero sin embargo el rey el rey Israel no obedeció y fueron tomados y fueron llevados cautivos a Babilonia por su desobediencia que importante obedecer cuando dicen amén cuando dicen amén es importante obedecer es importante oír la palabra de Dios como dice Santiago no ser oídores sino oídores oídores sino hacedores de la palabra del Señor ser hacedores de la palabra de Dios no oídores 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 sino hacedores de la palabra nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor cumplir la palabra de Dios porque cuántos quieren agradar a Dios a ver yo quiero agradar a Dios yo no estoy agradando al hombre el joven Señor nos hablaba y nos decía maldito el hombre que confía en el hombre Jeremia y justamente en el mismo el libro de Jeremia Jeremia dijo mi confianza está en Jehová cuya confianza es Jehová pero luego dice pero maldito el hombre que confía en el hombre nuestro corazón y tu corazón tiene que estar confiadamente en el Señor Jesús dijo o sea la palabra del Señor dice allí en los salmos encomienda Jehová que cosa tu camino confía en él y llegará cuánto están confiando en el Señor en medio de la adversidad en medio del problema de la dificultad pero Jeremia por causa del Señor comenzó a ser perseguido lo golpearon lo metieron en el cárcel lo metieron en una cisterna para matarlo porque cuando el hombre dice la verdad como Juan le dijo a ese hombre estás cometiendo adulterio le dijo y por causa por decir la verdad a Juan le cortaron que cosa la cabeza por decir la verdad siempre va te van a cortar la cabeza por decir la verdad bendito sea el nombre del Señor y Jeremia estaba viviendo un momento difícil era un joven fue llamado muy joven Jeremia y le dijo al Señor que estaba separado con un propósito para cumplir el plan de Dios bendito sea el Señor pero iba a ser golpeado puesto a la cárcel humillado aleluya puesto en una cisterna a un Dios le negó como todo hombre natural deseaba tener una mujer pero el Señor le dijo no podrás tener mujer porque los hijos que engendren van a morir imagínate no tenía opción Jeremia pero había una promesa de parte del Señor para Jeremia que él estaría con él ¿cuánto creen que Dios está con nosotros? la iglesia no está abandonada hermano usted no está abandonado yo no estoy abandonado el Señor está con nosotros Jesús lo dijo que él estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y él está aquí en esta tarde ¿cuánto le dan gloria al Señor? amén él está aquí en esta tarde para bendecir nuestras vidas fue tanto el sufrimiento de Jeremia hermano fue tanto el dolor fue tanto el sufrimiento la pérdida que llegó el momento llegó el momento a decir estas palabras hermano el reciclo 9 ¿qué dice? dice no no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre ¿por qué? porque ya estaba hastiado estaba cansado como tú y yo a veces nos sentimos abatidos cansados como que ya queremos dejarlo todo como queremos tirar la toalla así se encontraba Jeremia en medio del desierto en medio de la dificultad en medio de la prueba pero aleluya le dijo al Señor aleluya ya no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre aleluya ¿te ha pasado a ti? ¿te ha acontecido a ti? como que has querido dejarlo todo como que ya no seguir más así se encontraba Jeremia en este estado de depresión porque oiga que es difícil servir al Señor porque cuando tú aleluya le sirve a Dios el enemigo se levanta con todo contra ti para destruirte nosotros hemos vivido momentos periodos bien difícil hermano sin comprender sin entender lo que ocurre y lo que pasa y como que queremos dejarlo todo como que queremos tirar la toalla como que estamos a punto ya de desistir como que estamos en el cuadrilátero hermano allí golpeando golpeando y al final están golpeando lo a uno y dale y dale hermano hasta que tú desistas hasta que tú te rindas pero dice la palabra del Señor que de los valientes es el reino de los cielos no de los cobardes no de los que le proceden sino que aquellos que avancen a pesar de la turbulencia a pesar de la dificultad a pesar del viento extraño aleluya nosotros seguimos adelante cuando dicen amén tenemos que avanzar el enemigo hermano ha querido destruir esta pequeña obra han habido tropiezos dificultades cosas que no entendemos errores que hemos cometido pero el que te sostiene es el Señor y el Espíritu Santo el que ministra nuestros corazones así lo encontramos muchas veces como Jeremia que dijo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre porque estaba abatido porque estaba en un estado de presión así lo encontramos a veces nosotros en un estado de presión que ya no queremos más andamos como el arrastra como el caracol me acuerdo la historia de Job que aleluya un hombre íntegro un hombre recto delante de la presencia del Señor aleluya se reunieron en el cielo y Dios le pregunta qué opina del siervo Job a Satanás porque Satanás te había reunido allí junto a Dios y Dios le pregunta a Satanás ¿de dónde vienes? ¿de rodear? la tierra no es como Dios porque Dios es omnisciente omnipresente está en todos lados el enemigo tiene que recorrer primero si no enviar su mensaje dice de recorrer la tierra el Señor dice y no considera a mi siervo Job aleluya y el enemigo le dice mira quítale los bienes quítale sus hijos y verás que va a rellegar contra ti aleluya ¿con qué podremos pagar lo que Dios hizo por nosotros? ¿con qué podremos pagar lo que hizo el Señor por nuestra vida hermanos? hoy hermanos si la salvación es importante más que todas las cosas más que este mundo más que todo esto aleluya lo importante es la salvación un día Cristo volverá un día Cristo volverá pero ¿cuánto están preparados para la vida del Señor? porque dice la palabra del Señor todo el que me diga Señor, Señor no entrará en el reino de Dios sino el que hace la voluntad de mi Padre no sé en tu nombre profeticé en tu nombre puse las manos fueron sanados los enfermos en tu nombre y se fueron los demonios ¿y qué le va a decir el Señor? apartados de mí hacedores de maldad porque el que cudriña el corazón es el Señor nosotros tenemos que amar nosotros tenemos que perdonar yo puedo hacer mil cosas hermanos puedo sanar los enfermos puedo echar fuera los demonios puedo hacer muchas cosas del Señor pero si mi corazón no está limpio de nada sirve la palabra del Señor dice aleluya ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿con guardar qué cosa? su palabra aleluya ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra hermano él anda buscando un corazón recto un corazón íntere un corazón limpio que levantemos las manos sin ir así con tienda y muchos levantan las manos hermano y glorifican a Dios y tienen en medio pleito hermano en su corazón ¿cuántos dicen amén? Dios nos conoce ¿cuántos dicen amén? amén en su camino con guardar la palabra a ser hacedores de la palabra tienes que amar y cuesta Jesús dijo aún que tenemos que amar a nuestro enemigo y tenemos enemigo hermano cuando estoy en el centro cantando y lavando al Señor tranquilamente esperando al Señor no falta que pase a gritar dan ganas pegarle con el micrófono por la cabeza oye si la gente es insolenta hermano no tiene respeto en este tiempo ya no hay temor no hay respeto no hay poder no hay nada se ha desatado el pecado completamente bendito sea el Señor pero ahí el Señor me contiene porque me pasan a insultar me pasan a decir muchas cosas hermano pero yo me sostengo porque hay que tener dominio propio y hay que callar esta boca ¿cuántos están escuchando palabras del Señor? bendito sea el nombre del Señor tenemos que aprender a estar ahí silencio a callar y esperar en el Señor y allí estaba Jeremia hermano ya no quería más del Señor no quería más servir a Dios porque todo lo que le había pasado hermano era terrible y sé que te ha pasado a ti como que mi hermano que están por las redes como que ya no quieren seguir como que ya no quieren caminar más por todo lo que han pasado pero hay uno que nos consuela y es el Señor dice la palabra del Señor bienaventurados los que lloran porque recibirán ¿qué cosa? consuelo consuelo recibirán consuelo y te dice hija mía sigue y te dice hija mía yo estoy contigo y te dice hija mía no te preocupes todo está en mis manos hijo mío levántate continúa sigue porque el Espíritu Santo el que pone el bálsamo a las heridas ¿cuántos dicen amén? él pone el bálsamo él sana nuestras heridas hermano y él nos consuela y allí estaba Jeremía en medio de esta situación que estaba viviendo un pueblo con tu mar hoy es el pueblo el pueblo de Dios con tu mar hermano el pueblo de Dios es rebelde uno le dice a la derecha se van a la izquierda uno le dice vayan para el frente van para atrás le deben avanzar para adelante le procede si el Espíritu Santo está en ti Dios te va a hallar ¿cuántos dicen amén? y te va a enseñar cómo debes conducirte en la presencia del Señor no ante los hombres claro que tienes que dar testimonio ante los hombres que tú verdaderamente eres una hija de Dios y un hijo de Dios porque aquí del púlpito yo puedo hablar muchas cosas hermano pero el quien conoce el corazón es el Señor y yo tengo que andar rectamente delante de la presencia del Señor conducirme rectamente delante de Dios porque si no sería un hipócrita habla el Señor que Dios nos ayude hermanos para dar testimonio fielmente de que somos hijos del Señor ¿cómo te encuentras en esta noche? ¿cómo está tu vida esta noche? a mi hermano que están por las redes y mi hermano que están presentes ¿cómo está tu vida espiritual? como decía ayer aleluya y conversamos en la mesa en el estudio aleluya así como alimentamos el cuerpo físico tres veces al día también tenemos un cuerpo espiritual también tenemos una vida espiritual y si no alimentamos esta vida espiritual tenlo por seguro que vas a caer por eso es importante escurriñar la palabra de Dios por eso es importante orar aleluya y estar en la presencia del Señor constantemente Jesús dijo orar Jesús dijo orar si se sabe velar y orar para que no entre en tentación el momento el momento es agradable la tentación es algo tal vez delicioso pero es pasajero porque después viene la consecuencia del pecado viene la consecuencia bendito sea el nombre del Señor que Dios nos bendiga en esta tarde y allí estaba Jeremías como que ya no quería más como tú y yo a veces nos encontramos en esta situación en este estado de depresión como que queremos bajar los brazos a mí me ha pasado y semanas atrás me pasó estaba ya a punto de rendirme ya no quería más porque uno trata de hacer lo mejor para el Señor pero como dijo la palabra el día jueves maldita el hombre que confía en el hombre nosotros tendríamos que confiar en Dios y yo confío en el Señor que esto ahora va a avanzar cuántos dicen amén cuántos dicen amén esto va a avanzar paso a paso lentamente sabe que yo tengo una soy como muy como decía mi esposa adelante eres muy ansioso lo que eres todo al tiro a porón no sé mi forma de ser es así como que me pongo ansioso ya quiero que hagamos esto hagamos todo que la escalera que no sé qué más para recibir a mi hermano de la mejor manera para atender a mi hermano en la presencia de Dios pero todo tiene su tiempo bajo tesoro amén amén entre paréntesis agradezco a mi hermano Eduardo amén hermano Lalo que nos vino a hacer la escalera así que ahora pueden bajar con calma ya nos vino a hacer la escalera en la semana viene otro hermano con la ayuda del Señor a ponernos la luz acá afuera para que cuando abran el portón esté la luz ahí para que nos choquen de que estamos en invierno bendito sea el nombre del Señor y así paso a paso hermano vamos a ir avanzando pero a veces nos encontramos como Jeremías hermano allí metido del lobo sanegoso metido en la tormenta como los discípulos que estaban muy asustados y atemorizados porque en la barca estaba a punto de hundirse oh Dios mío allí estaban estos hombres y Jesús estaba descansando allí allí estaba en el barco porque todo tiene un propósito hermano Dios nada hace al azar porque Dios aleluya nos prueba hasta donde vamos a llegar nosotros hasta donde va a ser nuestro límite yo le decía al Señor basta ya ya basta basta ya ya listo me has probado he pasado por muchas cosas por muchas cosas pero aquí estoy todavía para adorar a Dios aquí estoy todavía para exaltar el nombre del Señor porque Dios ha sido bueno quien era yo no era nadie un joven con muchas dificultades con muchas inseguridades con un futuro incierto pero cuando me entregué a Cristo Dios ordenó mi vida hermano y puedo decir de vencer hasta aquí me ha ayudado Jehová me ha sostenido en medio de las pruebas en medio de las dificultades pero muchas veces me he encontrado como Jeri como Jeremia ya no hablaré más en su nombre ya no me acordaré más de él ya no seguiré adelante estoy cansado estoy abatido estoy atribulado estoy en un estado de presión ya no puedo más le decía al Señor día atrás pero Dios envía sus instrumentos cuando dicen amén yo en un tromento me vino a hablar me dijo no tienes que seguir tienes un llamado bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor Cristo vive cuando dicen amén y así estaba Jeremia en este estado como a veces nos encontramos nosotros abatida abatido hermano sin fuerza sin ánimo como los discípulos que estaban asustados que la barca estaba a punto de hundirse aleluya y los discípulos fueron a Jesús y dijeron Jesús tú estás durmiendo y no ves que estamos a punto de hundirnos y dice que se levanta el Señor aleluya y ordena a la mar a callar a los vientos y luego le dice a los discípulos hombres de poca fe y sin fe es imposible agradar a Dios ¿cuánto quieren agradar a Dios? yo levanto mi mano ¿cuánto levanto su mano? a ver yo quiero agradar a Dios ¿cuánto dicen amén? yo quiero agradar a Dios si tuviéramos fe como un grano de mostaza dijo Jesús seríamos capaces de hacer muchas cosas hermano pero a ver si la fe mengua hermano así es pero Jesús dijo aleluya hombres de poca fe ¿cuánto tienen fe que Dios puede hacer algo con Rosita hermano? eso es tener fe yo sigo orando por Rosita algún momento Dios va a manifestar su gloria no sé cómo de qué manera de qué forma pero Dios lo puede hacer porque para Dios todo es posible para mí tal vez imposible para ti imposible pero para Dios todo es posible no sé si a través de los médicos no sé cómo de qué manera pero Dios algo puede hacer pero tú tienes que orar por Dios ayudarme a orar clamar al Señor por la madrugada buscar el rostro de Dios la palabra del Señor dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas cultas y grandes que tú nosotros desconocemos el mundo espiritual hermano desconocemos las cosas espirituales el apóstol Pablo dijo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu pero él subió al tercer cielo y vio cosas maravillosas vio cosas hermosas que no se podían describir con palabras humanas imagínate lo que nos espera ese día algo hermoso algo maravilloso algo eterno que es para siempre que ya nos vamos a sufrir que ya nos vamos a llorar ya nos va a hacer necesidad de doblar la rodilla ya nos va a hacer necesidad de clamar hermano porque nos estaremos gozando en la presencia del Señor y como decía la alabanza al principio del culto saltaremos como becero en la manada aleluya pero allí estaba Jeremia metido aleluya en su conflicto interno en su mente ya no quería acordarse más de Dios ni hablar más de Dios pero dijo en mi corazón hay que cosa un fuego ardiente entre mis huesos en mi corazón hay algo hermanos yo sigo adelante porque aleluya hay algo dentro de mí hay algo dentro de ti que no te deja quieta que no te deja quieto y eso es el fuego de Dios quería Jeremia ya no quería acordarse más de Dios Jeremia ya no quería hablar más de Dios pero había algo en su corazón había un fuego que le ardía había un fuego que consumía su hueso había un fuego dentro de él y esa es la presencia de Dios tal vez muchas veces nos encontramos abatidos afligidos necesitados pero hay algo hay algo que nos mueve hay algo que nos toca hay algo que nos llena y esa es la presencia del Señor que nos hace continuar adelante yo ya no quería seguir pero hay algo dentro de mí que no me deja tranquilo y eso es la presencia del Señor es el Espíritu Santo que está aquí en esta noche es el Espíritu Santo que está aquí para bendecir nuestra vida quien es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad el Consolador que nos guiaría a toda verdad el que nos sostendría en los momentos difíciles en los momentos de prueba en los momentos de lucha el Espíritu Santo nos sostendría el débil el débil el débil diga fuerte soy Dios se glorifica en la divilidad en tu fraqueza el débil diga fuerte soy porque hay algo dentro de ti y ese es el fuego de Dios que no te deja tranquila que no te deja tranquilo esa es la presencia del Señor Aleluya también muchas veces hemos querido rendirnos muchas veces hemos querido renunciar pero hay algo dentro de nosotros que nos deja tranquilos que no nos deja quietos y eso es el fuego de Dios cuando dicen amén el que nos sostiene en las divilidades en la flaqueza el que nos sostiene en los momentos difíciles Jeremías dijo hay algo en mi corazón en mi corazón hay un fuego ardiente traté de sufrirlo pero no pude trató de resistir trató de aguantar trató de decir ya no puedo más ya no sigo total un pueblo difícil un pueblo revés un pueblo contumás trató de resistirlo Jeremías trató de de negarse a sí mismo de decir ya no quiero seguir ya no quiero avanzar ya no quiero continuar trató de apartarse trató trató de alejarse pero había algo dentro de él que no lo dejaba tranquilo y es en la presencia del Señor y aunque te vayas lejos hermana aunque te vayas lejos hermano aleluya el Señor va a estar allí aunque tú quieras apartarte allí va a estar la presencia del Señor y te va a hablar así que mi hermano Laro que está por Puerto Montt aunque esté por Puerto Montt allí está la presencia de Dios así que tenemos que seguir adelante y continuar adelante y dejar que la presencia del Señor nos toque hay algo difícil para Dios hermano para Dios no hay nada difícil porque Dios es omnisciente omnipotente todo poderoso ¿qué significa omnipotente? todo poderoso o sea no tienes un Dios chiquitito sino que tienes un Dios tienes un Dios tienes un Dios tienes un Dios grande aleluya ¿cuántos están sintiendo la presencia del Señor esta noche? Él está aquí para bendecir tu vida para bendecir tu corazón así que levanta tu mirada como dijo el salmista alzaré ¿qué cosa? mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de los hombres viene de los políticos viene de los pastores viene de los evangelistas de los hermanos de los hermanos ¿de dónde viene mi socorro? de Jehová que hizo los cielos y la tierra así que tu confianza tiene que estar en el Señor mi confianza tiene que estar en el Señor Jeremia dijo hay algo de mi corazón un fuego que arde hasta mis huesos traté de sufrirlo pero no pude ¿cuántas veces has querido renunciar? ¿cuántas veces has querido renunciar Javier? mucho pero hay algo dentro de ti que que te llena que te mueve que a pesar de todo lo que has pasado aún estás en pie y esa es la presencia del Señor que te ha sostenido y nos ha sostenido hasta hoy todo lo que vivimos hemos pasado hermano un día esto nos va a terminar un día todo esto va a acabar y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo hermano y ya nos viviremos en este cuerpo mortal que tiene dolores que se cansa que tiene enfermedades que ya no quiero venir al culto estoy tan cansado tanto que trabajé la semana yo no quiero venir al culto porque estamos en este cuerpo mortal y nos fatigamos y nos cansamos pero un día Dios transformará este cuerpo un cuerpo mortal a un cuerpo incorruptible de gloria un cuerpo inmortal donde ya no sinteremos cansancio donde ya no no habrá dolor sino que tendremos un cuerpo glorificado aleluya cuando están esperando la venida del Señor cuando están esperando la venida del Señor yo la estoy esperando hermano lo único que me sostiene hasta el día de hoy ha sido porque un día el Señor viene cuando dicen amén Él va a venir hermano y allí Dios va a jugar todas nuestras lágrimas yo creo que ni nada más acordar del pasado porque hace tan transformada nuestra mente que nos vamos a acordar de muchas cosas vamos a hacer tanto la alegría hermano que nos vamos a tener necesidad de acordar de las cosas pasadas cuando están esperando esa promesa de parte del Señor en primera de la licencia capítulo 4 versículo 13 en adelante nos habla de un arrebatamiento cuando están esperando ese arrebatamiento muchos teólogos hoy están descifrando que que la el arrebatamiento no va no va a suceder pero es una gran mentira si no la apunta el pueblo no lo hubiese dicho si no Jesús tampoco lo hubiese dicho dice Jesús voy a preparar que cosa morada para vosotros donde yo estoy vosotros estéis si si no fuera así no lo hubiese dicho voy a preparar morada y estaremos allí para siempre con el Señor viene un arrebatamiento hermano Cristo viene por su iglesia por eso que tiene cada día que buscar el rostro de Dios y cuando haya culto venir a los cultos mientras esta puerta está abierta usted tiene la posibilidad de llegar los días jueves y domingos y los sábados que tenemos estudio santo ser que Dios nos bendiga en esta noche sé que te has sentido abatida abatido pero hay algo hay algo dentro de nosotros que no nos deja tranquilos y esa es la presencia del Señor que Dios te bendiga que Dios te dé la fuerza y que podamos continuar adelante mi hermano mi hermano recibe fuerza en esta tarde a través de las palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Él y aunque a veces nos sentimos menos extraños hermano Dios no nos deja Él está con nosotros así que levanta tu cabeza levanta tu mirada y espera al Señor los justos claman y Jehová que goza los oye el justo que hará siete veces pero las veces que sea Dios te va a recibir porque Dios es como el hombre el hombre el hombre no es así Dios siempre da primera segunda tercera y cuarta oportunidad y las veces que sea porque Él quiere rescatar tu alma dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo así que tu alma es importante hermano es un tesoro precioso para el Señor eres un tesoro maravilloso para el Señor porque vale más que todos los tesoros de este mundo te imaginas lo que vales y lo que valemos nosotros valemos más que todos estos tesoros del mundo el hombre puede tener mucha riqueza puede acumular mucha como dice la palabra el Señor allí los graneros y había uno que era rico y estaba haciendo tan rico que dijo que iba a agrandar sus graneros pero es que le dijo al Señor no sabes tú que esta noche pueden venir pueden venir por tu alma puedes ganarte el mundo entero pero puedes perder que cosa tu alma importante tu alma mi hermano es importante tu alma hermana Vanessa tu alma es importante más que la riqueza más que todas las cosas de este mundo tu alma vale más que todos los tesoros de este mundo así que no desperdices el tiempo que Dios te regala y Dios te da para estar en la presencia del Señor santo es el Señor digno de toda gloria y toda alabanza así que sigamos adelante estar unidos para que esta obra siga avanzando cuando dicen amén cuando están unidos conmigo amén 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 que oramos los unidos los unos los otros ya para que podamos seguir avanzando en esta obra que Dios te bendiga vamos a orar al Señor pero vamos a cantar un cántico mi hermana Cati un cántico hermoso yo sé que me gusta tanto Pablo Isilas amén podemos cantar ese cantito Pablo Isilas Pablo Isilas estaba en la cárcel bendito sea el nombre del Señor pero algo ocurrió algo sucedió algo pasó que estaba la presencia del Señor en ese lugar y de seguro que la presencia del Señor está aquí en esta tarde para bendecir tu vida y tu corazón podemos cantar mi hermana Cati mi hermana se ponen de pie por favor gloria al Señor cantamos al Señor para después entrar a orar Dios bendiga mi hermana que están por las redes también Dios les bendiga si necesito oración mientras estamos cantando esta alabanza pueden enviar tu mensaje Cristo vive Dios es real cantamos al Señor aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios algo sucede cuando le adoras algo sucede cuando le adoras cuando le adoras algo sucede cuando le adoras algo sucede cuando le adoras cuando le adoras cuando le adoras gloria las puertas gloria a Dios 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 Comencemos a adorar y la cadena se romperá, se romperá, se romperá, se romperá. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando sucede cuando le adoras. El enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción deseará, y tu vida caerá, el enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción deseará. Aleluya Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Algo está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia la adora, porque la iglesia la adora Algo está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia la adora, porque la iglesia la adora En el nombre de Jesús, glorifica al Espíritu Santo Glorifica al Espíritu Santo Te regalo tu bendición ahora Que caiga el aceite fresco, Dios mío Oh, gloria, Santo Algo sucede, cuando la adora Algo sucede, cuando la adora Oh, gloria, corte la cadera ahora Así es, Señor Algo sucede, cuando la adora Algo sucede, cuando la adora Oh, gloria Algo sucede, cuando la adora Oh, gloria Algo sucede, cuando la adora Algo sucede, cuando la adora Oh, gloria Oh, gloria Gracias por tu palabra, Señor Porque a veces queremos renunciar, oh Dios Porque a veces queremos desistir, oh Dios Pero viene tu presencia y nos toca Viene tu presencia y nos llena Viene tu presencia y nos fortalece Viene tu presencia y nos toca Oh, Espíritu Santo Para ofendecirnos en esta hora, Señor Gracias por tu palabra, Señor Porque ella es aliciente para nuestra alma, Dios mío Porque a veces nos encontramos en este estado Como estuvo, Jeremia Pero, Señor Aleluya Tu presencia, tu Espíritu Está aquí en esta hora Para bendecir nuestras vidas, Señor Para fortalecer nuestras vidas, Padre Fortalece a mi hermano en esta hora En el nombre de Jesús Fortalece a mi hermana en el nombre de Jesús Fortalece a mi hermano en el nombre de Jesús Fortalece a los que están por las redes En el nombre de Jesús Oh, Espíritu Santo Tú sigues siendo el mismo taller Por los siglos de los siglos Oh, Espíritu Santo Toca, toca en esta tarde cada corazón Toca cada vida en esta tarde, Señor Y fortalece sus vidas, Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Te puedas pasear, Señor Y puedas tocar sus vidas, Señor Levanta al que está sin ánimo, Señor Levanta al que está sin fuerza ahora Levanta al que está decaído Al que ya no quiere más Aleluya Pero Espíritu Santo Sopla en su corazón Ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Rompe cada cadena Cada cadena dura en su corazón En su mente En su espíritu Ahora mismo en el nombre de Jesús Ahora mismo en el nombre de Jesús Por fe Señor Te puedas glorificar, Señor Amor Glorifícate, Señor Gracias por tu palabra, Padre En el nombre poderoso de Jesús Puedas bendecir nuestras vidas, Señor Gracias por tu palabra Porque ella jamás volverá vacía Sino que traerá su fruto hace un tiempo, Señor Amado Sé que a veces nos cansamos Y nos fatigamos, Señor Pero tu presencia lo llena todo, Señor Tu presencia lo llena todo, Espíritu Santo Y sé que estás aquí en esta hora Sé que estás aquí Para fortalecer el corazón, Señor Gracias, Padre, por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Que Dios les bendiga Pueden tomar su vacío Santo sea el Señor Santo sea el Señor Digno de toda gloria y toda alabanza Él está aquí para decir nuestras vidas Y para fortalecer nuestros corazones Seguimos con nuestras actividades, hermano Ya por ahí por el 20 o el 22 Estaría llegando nuestro pastor Héctor Lobando Para tener una conversación con nosotros Amén Y con mi persona Así que Esperemos tranquilamente Amén Porque se cierran puertas Pero Dios sigue abriendo puertas ¿Cuánto decían amén? Amén Amén Así que Dios los bendiga, hermano Y sigamos adelante Nuestra actividad esta semana que viene Tenemos jueves el culto Tenemos un culto especial el sábado Y el domingo nuestro culto a las 6 de la tarde Amén Así que les invito esta semana a animarse A recobrar fuerza Y Había hablado con mi hermano para que venga a predicar Pero él me va a confirmar Y si no puede venir Vamos a estar ya haciendo contacto con otro Con otro predicador Amén El domingo tenemos visita Así que Ya está programada la actividad El domingo La visita Amén Así que va a venir un hermano a predicar Así que usted venga Y dispóngase en las manos del Señor Y el sábado también venga A alabar a Dios Tenemos un poco más de tiempo el día sábado Así que ahí vamos a reunirnos aquí Para adorar al Señor Amén Y si el tiempo no acompaña Vamos a salir un ratito antes A llegar la palabra del Señor Y de ahí después ya de lleno Venimos al culto A alabar al Señor el día sábado Bien Jueves Coordinando a nuestra hermana Marión Amén Amén Dios le bendiga El sábado Que él le habla para coordinar Amén El culto especial Amén Así que Mis hermanitas del coro Se preparen Amén Amén El domingo Con la viva del Señor Va a coordinar nuestra hermana María Amén Mi hermana María Amén Amén Así que Dios le bendiga Nuestra hermana María Para que Dios esta semana La guarda y la proteja Y la cuide Amén En el hueco de su mano Del Señor Amén Amén Para que ella venga Dispuesta a servir al Señor Amén Amén Así que estas serían nuestras actividades El martes Tenemos ayuno de nuevo Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén 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 No olvidarse el martes A las seis de la mañana Presentamos nuestro ayuno Propósito Para que Dios siga fortaleciendo esta obra Amén Para que Dios siga ministrando El Señor Esta obra Amén Y para que Dios nos fortalezca Y nos siga uniendo cada día más Amén Así que Con propósito de esta ayuda Que Dios nos fortalezca Que Dios nos ayude Que Dios vaya obrando Vaya ministrando Vaya tocando Y vaya fortaleciendo Amén Y también esta ayuda Incluimos en actividades Del fin de semana Amén El fin de semana que viene Tenemos nuestras actividades Así que Para que el Señor Acompañe a través del Espíritu Santo Amén Así que Ya saben Todos el jueves Coordinamos nuestra hermana Marión El sábado que él le habla Y el domingo Nuestra hermana María Estaría coordinando Amén Y ese día Elisita también Así que A gozarnos En la presencia del Señor Amén Dios les bendiga Eso sería La informe de la semana Ya Y Y esperando en el Señor Que Dios vaya Abriendo puertas Amén Dios les bendiga mucho Dejo este lugar Glorificando al Señor A mi hermana Cati Y que está Haciendo uso De la coordinación Dios bendiga a mi hermana Cati Amén Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Una mujer que ha tenido Harta paciencia Dios le bendiga mucho Y trabaja harto Bastante 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 Mira Tiene una Una vieja Ustedes van acá Dios les bendiga Es bendición Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga A mi hermana Solo a la vez La vez A la vez No 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 Vamos, entonces, vamos a ir a nuestro lugar. Vamos, entonces, vamos a ir a nuestro lugar, vamos a ir a nuestro lugar, vamos a ir a nuestro lugar. Vamos, entonces, vamos a ir a nuestro lugar. Vamos, entonces, vamos a ir a nuestro lugar. Vamos, entonces, vamos. Vamos, entonces, vamos. Vamos, entonces, vamos. Vamos, vamos. Vamos, entonces, vamos. 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 Amén.